Amigos, y AFP Reserva sigue comprometida con llevar a la población información veraz y oportuna sobre el sistema de pensiones. En el día de hoy, la jurista experta en el tema de seguridad social, Leymie Lora, nos habla de algunas estrategias previsionales. Leymie, un placer recibirte como cada martes. Muchas gracias a ustedes, me encanta. Un placer. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a la audiencia que nos escucha. Roberto, recordándole a la gente que nos mudamos a la Roberto Pastoriza 358. De entrada lo voy a decir para que, por favor, visítennos, conozcan nuestras nuevas instalaciones que están destinadas y dedicadas a brindarles a ustedes el mejor servicio allá en APP Reservas, Torre Roberto Pastoriza, en la avenida Roberto Pastoriza 358, en el primer piso. Por allá le esperamos para conocer sus inquietudes y atender también sus solicitudes de servicios en materia previsional. Y como ustedes saben, que pueden contactarnos a nuestro WhatsApp 809-467-3390 y a nuestro correo electrónico a fpreservasteorienta.com. Hoy vamos a tratar un tema chulísimo, dando continuidad a esa introducción que hicimos el pasado martes por relación a aquellas cosas que debemos tener previstas para tener un mejor retiro, una mejor jubilación, recibir una mejor pensión cuando ya decidamos no trabajar más, sino que vivir de aquellos ahorros que hicimos durante nuestra etapa activa. Así es. Recuerdo que hablábamos, bueno, primero hay que cotizar, importante. Y después usted recordaba también algo de, bueno, tener un buen seguro de salud. Salud. Importante. Pero ¿qué más debemos prever, tener como previsión de cara a esa etapa de nuestras vidas en la que está ya cerca Nathanael? Nosotros no. Dime algo en torno a lo que veníamos hablando. Que son las estrategias. La semana pasada, como tú señalas, la semana pasada te di, les dimos a nuestra audiencia cuatro aspectos que tomar en consideración. O sea, ¿cuál es el gran espectro a la hora de prepararte para la jubilación? Ahorrar, contemplar si desde la vida activa tener tu seguro médico de salud activado, contemplar el saldo de deudas que puedas tener en este momento para que cuando llegues a la edad de retiro no tengas esas deudas. Entonces, esos puntos nos llevan a estrategias que desde ahora ya también puedes ir implementando para garantizar la jubilación que tú quieres. En primera orden, siempre es bueno recordarle a las personas que estas consideraciones las hacemos de una manera muy específica cuando hablamos de jubilación o de pensión por vejez dentro del sistema de capitalización individual. Porque recordemos que en reparto no hay cuentas personales. Por lo tanto, todo lo que nosotros aportamos y cotizamos por la ley que establezca ese sistema de reparto va solamente a una caja común de donde se pagan las pensiones de aquellos que están llegando a la edad de retiro, cumplen con la edad y con los años de servicio exigido para recibir esa pensión. Pero no importa que usted aporte más, que usted aporte menos, a usted le van a pagar un monto de pensión que está definido por esa norma bajo la que se rija ese sistema de reparto. En el caso nuestro, justamente, por eso siempre tenemos esa bandera grande, capitalización individual, lo más importante es acumular dinero suficiente en tu cuenta que te permita tener el monto de pensión que tú deseas tener. Para acumular ese dinero, una preguntita, ¿uno puede hacer aportes extraordinarios? Claro, puedes hacer voluntarios ordinarios, que es una de las estrategias que yo siempre les recomiendo a la gente. La estrategia inicial es ahorrar, contribuir con tu cotización obligatoria que te exige la ley. Recordemos ese 9.97 que lo haces con tu empleador. En el caso de nosotros, los independientes trabajadores que no tenemos empleadores, no tenemos una relación de dependencia con el dueño de una empresa o con una empresa en particular, podemos, si en algún momento cotizamos al sistema, podemos entonces, como dices tú, realizar aportes voluntarios. En el caso de esos independientes, los independientes se catalogan de extraordinarios, porque lo vas a hacer cuando tengas disponibilidad para poder aportar o lo vas a hacer cada tres meses o cada dos meses. Eso se llaman aportes voluntarios extraordinarios. Ahora bien, si tienes un empleador, y es una estrategia que yo siempre le recomiendo a la gente, desde el día uno que usted entra a una empresa a trabajar, dígale a su empleador, de mi salario, un 5%, un 3%, un 4%, un 1%, o 5.000, o 4.000, o 2.000 pesos, págalo directamente como aporte voluntario ordinario a mi cuenta de capitalización individual. ¿Eso es aparte de la proporción que te toca en la división empleador-empleado? Correcto. Fuera de ese 9.97% que debemos aportar por ley, pídele siempre a tu empleador que te haga un pelliquito al salario. Establece cuál es la cuota que puedes asumir. ¿Cuál es el pellico? Claro, el tamaño del pellico va a dar el tamaño de tu salario, ¿verdad? De tu necesidad, de tus expectativas. Entonces, tú dices, yo, por ejemplo, particularmente siempre le decía a mis empleadores, descuéntame un 5%. No inicié con un 5%, porque mi primer salario no era un salariazo. Pero yo empecé con un 2%. Y después, entonces le dije, no, un 5% fijo todos los meses. Y quiero que sepan que ese aporte voluntario que usted realiza continuamente puede representar entre un 10% o un 14% de incremento de la pensión futura a recibir. ¿Por qué? Y lo vamos a recordar, Roberto, que siempre lo hablamos. Los fondos de pensiones son el inversionista institucional que genera la mayor rentabilidad en el mercado de valores. Los fondos de nosotros, los trabajadores y empleadores, se invierten en instrumentos financieros colocados en el mercado de valores que tienen que tener una rentabilidad mínima, una garantía de rentabilidad mínima que establece el regulador, le hace la superintendencia de pensiones. Por lo que son los instrumentos más rentables existentes en el mercado. Lo que te va a garantizar que el saldo que tienes acumulado en tu cuenta llegada a tu edad de retiro, como se ve ahora incluso en los estados de cuenta que tenemos todos nosotros que nos envían cada seis meses, se ha duplicado. O sea, si tú has aportado 30 pesos, si te revisa tu estado, te vas a dar cuenta que tienes por lo menos 58 o 60 pesos. Y ese duplo ha sido generado por la rentabilidad de la inversión. Entonces, la primera estrategia que tenemos que tener todos siempre pendientes es ahorrar. No solo la cotización obligatoria, ahorro voluntario ordinario y ahorro voluntario extraordinario, que te tocó un bono, que te tocó una herencia que tú no estabas esperando, que tu mamá se ganó un dinero y te compartió contigo esa parte, que tu marido te pasa una mensualidad también extra, que tú no la estás usando y la tienes ociosa, o tú a tu esposo le hiciste un regalo en efectivo. Todo eso, colócalo en su cuenta de capitalización individual como aporte extraordinario para generar un mayor saldo y evidentemente redundar en una mejor pensión. Otro asuntito, personas, por ejemplo, Roberto, ya como Natanael, que según lo que tú me dices, está súper próximo al retiro. Pobre, está extra aquí, ya tiene millas extra aquí. Si tiene 55 años, tú te acuerdas que hemos hablado un poquito sobre eso, de la pensión anticipada. Ese afiliado que tiene 55 años, tiene un saldo que le permite recibir una pensión equivalente al 150% de la mínima, puede utilizar incluso, porque aquí estamos hablando no solamente de estrategias para mejor pensión, también hablemos de estrategias para mejor administración financiera. Puede, si tiene esa posibilidad, porque recordemos que la pensión no es incompatible con el trabajo remunerado. Puedes pedir tu pensión entonces, seguir haciendo tu aporte obligatorio, puedes utilizar el dinero de la pensión para devolverlo como ingreso voluntario, que puedes hacer ese aporte, o sea, decirle a tu empleador, mira, tú sabes que de pensión me salen 18 mil pesos, de cuentas me 18 mil, apórtaselo a mi cuenta de capitalización individual, porque se genera el movimiento de salida de tu cuenta, o sea, de lo que tú tienes acumulado, pero va a entrar otra vez el nuevo aporte, va a entrar el aporte voluntario y va a entrar la rentabilidad generada por ese nuevo incremento. Claro. Puedes hacer eso, o como ha hecho gente que yo conozco, 18 mil, hay algunos que reciben pensiones de 27, 30 mil pesos, y que han decidido utilizarlo para asumir el costo de un financiamiento, de una facilidad crediticia. Están pagando su carro, están pagando su casa, ¿por qué? Porque estamos hablando de que la pensión que se te calcula debe ser suficiente para pagarte durante por lo menos la expectativa de vida establecida por la Oficina Nacional de Estadísticas, que ahora mismo para hombres, 72, entre 72 y 81 años que oscila. Claro. Y la expectativa de vida que se resume, que una persona va a vivir por lo que tú tienes la capacidad suficiente, entonces, con ese ingreso para asumir cualquier facilidad financiera y con eso te va ayudando o hacer la opción que yo te digo, que a mí es la que más me gusta y es la de seguir ahorrando para que cuando de verdad llegues a la edad de retiro, tengas una mejor pensión. Posponer la edad de retiro, Roberto, si tenemos la posibilidad de algunas personas donde tenemos un trabajo que no nos desgasta física o emocionalmente y podemos seguir trabajando durante un poco más de tiempo, al igual que el incremento en el aporte, ya sean voluntarios, obligatorios o lo que sea, extender tu acumulación durante cinco años más de trabajo, estamos hablando que de 60 a 65 años, si estás en condiciones de poder asumirlo, esa es una condición, esa es una variable en pensiones que puede igualmente generar un incremento en el monto de tu pensión en por lo menos un día un 14%. Yo creo que la expectativa de vida, perdón, no es la expectativa, la expectativa de vida está probada con un incremento importante y ¿por qué? Porque hemos mejorado las condiciones y la calidad de vida que tenemos, por lo menos una población, una fracción importante de la población activa, comemos mejor, tratamos de hacer ejercicio, la ciencia ha avanzado mucho también, o sea que la forma de extenderle la vida a la persona también está probado médicamente, clínicamente, o sea que yo entiendo que se puede hacer un esfuerzo y como yo les había comentado una vez al inicio de mi participación aquí con ustedes los martes, cuando tú revisas las estadísticas del sistema de pensiones te vas a dar cuenta que más de un 14% entre un, sí, más de un 14% de las personas que están cotizando se encuentran en edades entre 55 y por encima de los 60 años, o sea que en República Dominicana no es verdad que nos jubilamos a los 60 años, muy por el contrario y creo que los nombramientos incluso por ejemplo en el tren público te dan cuenta de que una gran proporción del mayor empleador que tiene el sistema que es el Estado tienen edades por encima de los 58 años para ustedes, ¿verdad? Vamos a ser simpáticos como ellos. Y ya finalmente un truquito también y qué importante que la gente lo tome en cuenta es que las administradoras de fondos de pensiones como FP Reservas y la propia superintendencia de pensiones tienen una calculadora en sus páginas web y en sus plataformas y aplicaciones y con esa calculadora tú puedes estimar el monto de pensión que tú quieres recibir, tú puedes poner ahí el salario que tú tienes, la edad que tú tienes ahora, la edad a la que te quieres jubilar y tú puedes ir modelando entonces cuál es el monto de pensión que tú quieres percibir llegada la edad de retiro y entonces ya tú puedes saber cuánto tienes que ahorrar durante el tiempo que vas a estar cotizando para recibir ese monto de pensión que tú deseas. Te va a arrojar un estimado, hay que tener en cuenta y estar claros que no es un número exacto porque hay muchas variables que podrían impactar ese resultado como por ejemplo que la tasa, los porcentajes de rentabilidad de los fondos no sean iguales, lo cual puede subir o puede bajar, como que finalmente no te jubiles a la edad que dijiste, como que tu salario en vez de incrementarse con los años porque ocupes mejores posiciones tenga unos declives y tengas unas subidas y bajadas en cuanto al monto aportado y también evidentemente que dures meses sin cotizar. Pero por lo menos tendrías ahí la oportunidad de establecer y generarte una expectativa para lograr esa meta que previsionalmente te quieres proponer. Entonces, Roberto, son cuatro puntitos otra vez como el martes pasado, ahorrar, ahorros voluntarios, tomar en cuenta tu condición dentro del sistema si tienes los 55 años de edad, posponer la edad de retiro y definir el monto de pensión que quieres recibir. Nosotros en FPRC estamos súper contentos de acompañar a nuestros afiliados en su proceso puede prepararse para la jubilación y por eso quisimos tener estos dos programas con estos aportes para que se vayan preparando. Tomen las previsiones del lugar. Recuerden que en el caso del sistema de pensiones y nadie podría rebatir eso, es la garantía más segura que tiene cualquier persona de que va a recibir por lo menos una renta llegada a la edad de retiro. Los fondos de pensiones están garantizados por el Estado Dominicano, lo cual es un plus en materia de protección porque recordemos que esto no es un proceso comercial. La relación que tú tienes con tu administradora de fondos de pensiones es una relación social, es una garantía humana, es un derecho fundamental, un derecho constitucional, por lo cual es la mejor inversión que puedes hacer ahora que estás activo y estás trabajando y estás en condiciones de aportar y ahorrar para garantizar entonces que a futuro puedas tener la pensión que tú deseas. Qué bien, qué bien. Pues nada, ahí está explicado. tomen nota de esto porque para allá vamos todos para nuestro retiro y debemos garantizarlo y garantizarlo bien. Claro, pueden contactarnos al 809-467-3390 y nuestro correo afpreservasteorienta arroba afpreservas.com Pendiente encontrarnos en la nueva sede de AFP Reservas ahí en la Roberto Pastoriza allí nos están esperando yo te estoy esperando yo te dije que voy a sacrificar mi salario para invitarte ahí está la promesa quedó grabado no está grabado se va a afectar se va a afectar el aporte al aporte para la pensión pero estamos aparte ah ya usted no 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 hay que darle un pellijito gracias gracias a Ley Milora por acompañarnos en este segmento AFP Reservas te orienta en este magazine que no tiene nombre The A A A A B A tri sensory었습니다 LE 아نا still